¡Hola! ¡Hola, gente! ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Bueno, y vamos a estar mejor porque a continuación viene una actriz, bailarina, escritora, hace de todo. Con sus ojos hermosos, o sea, con los ojos de ella, no con los de ustedes, vamos a recibir a la hermosa y talentosa ¡Adriana Arango! ¡Beso, belleza! ¡Buma! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Lleva de aquí! ¡Adriana! ¡Piensas de aquí! ¡Eso! ¡Ay, pero qué sonrisa! ¡Pero qué ojos! ¡Pero qué... ¡Pero qué piernas! ¿Pero qué más? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo ahora? ¡Contame de tu vida! Pues ahorita estoy vagando. Ah, estás relajada. A mí me pasa que como que todos los trabajos y todas las cosas me salen al mismo tiempo. Y después vagas al mismo tiempo. Y después vago al mismo tiempo. ¿Sos caleesña, criada de Medellín? Sí. ¿Qué tenés de caleña y qué tenés de paisa, pues? Pues... Yo... Mi mamá es caleña y mi papá es paisa. Ajá. Y nos mandaban todas las vacaciones para Cali. Entonces tengo como una... ¿Cómo se dirá eso? Caleñidad de vacaciones. Y paisa todo el resto del año trabajando duro, sí. Ah, bueno. Ustedes tienen... Todos los tienen miti, miti. Miti, miti. Ah, bueno. Yo soy dos. Entonces tú a los 17 años dijiste... Me voy de la casa. ¿Es verdad? Sí. ¿Que te fuiste pa'l mar? Bueno, no. Lo que pasa es que yo tuve un accidente en una moto. Ah, ok. Que son todas esas cicatrices que tengo en las piernas. Y quedé como muy descuadrada físicamente. O sea, fue un... O sea, fue muy grave la cosa. Sí, quedó con un pie por acá. No, pues quedé muy mal. Y me deprimí porque quedé seis meses ahí en la casa mirando al techo. Y... Y no sé. Un día me levanté y dije, pues... No, me quiero ir. Salir de aquí. Y salí. Y fui a la terminal de transporte. Y había un bus que decía Santa Marta y lo cogí. ¡Qué bobada! Uno sale, va pa' la terminal. Miren qué fácil es ir al mar. Uno sale, va. Vale. ¿Cuál boba pa'? Este fue. Aquí nos fuimos. Y así... Pero sin avisar ni nada. No es que... No. Cuando estaba allá en Santa Marta y estaba en el mar, me acordé de mis papás y dije... Dije que... Ya, o sea, después de doce horas que demoras bien. Yo es que tengo familia, ¿cierto? ¡Qué bobada! Yo tengo una... ¡Sí, señor! ¡Están en Medellín! Pues sí. Y dejé la puerta abierta, maldita sea. Y el arroz en pavo. Y el arroz en pavo. Y bueno. Y sí. Ahora bien. Otro día como al año. Dijiste... ¡Hombre, qué bobada! Vamos pa' la terminal a ver qué hay. Y viste Bogotá. Y te viniste pa' Bogotá. ¿Si fue también o cómo fue la cosa? No, no, no. Eso fue porque... Jaime Díaz, que es un profesor de ballet de Ana Pablo aquí en Bogotá, fue a dictar un taller en Medellín de ballet. Y él dijo... Pues yo... En ese momento sentí que él dijo... Eh... Las espero en Bogotá, las voy a becar por su gran talento. Pero yo creo que él dijo... Cualquier cosa la orden en Bogotá, allá en la academia... ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... Se llama... Él dijo... Él dijo... No, cualquier cosa en Bogotá, lo que necesiten. Él ya entendió. Las voy a becar, que las puedes caigan todas. ¿En serio? Vea. Entonces... Tienes un grave problema auditivo. Es... Una vaina de codificarla, pero bueno, cada cual. Pues total, yo me vine, pero sabía que de pronto mis papás o mi novio no les iba a parecer pues tan chévere, como a mí. Entonces yo les dije que voy una semana. Y vuelvo. Ya. ¿Y cuánto llevas, Jackie? Veintisiete años. Hay un concepto, el tiempo es relativo. Haysten decía que el tiempo es relativo, que el tiempo es una ilusión. Mira, una semana se puede convertir en... Veintisiete años. Veintisiete años. Todo es relativo. Todo es relativo. Yo llevo... Tres años, cuatro años casado con Jessica. Yo ya me han parecido cincuenta. Debajo del agua y sin oxígeno. Entonces todo es relativo. Todo es relativo. Sí. Y aquí pues... Eh... Me dicen por el interno. Que llegó carta. Yo digo, ¡Llego carta! Y ustedes dicen, ¿Para quién? ¡Llego carta! ¡Para quién! ¡Para Diasna! ¡Sí! ¿Qué dicen? Vamos a ver. Aquí está la casta. La casta.